¿Estás a punto de comprar una tele? Entonces quédate a ver este video. Ahorita hay una super promo de una tele de 55 pulgadas marca TCL en ClaroShop pagando con tarjetas de crédito Banorte a una sola exhibición. Su precio normal es de $7,400 pesos, pero con Banorte te bonifican el 15% y queda en $6,290. Sígueme para más ofertas como esta.